Un joven fue asesinado y dos más resultaron lesionados con arma de fuego en el cantón El Carmen de la colonia Escalón, luego de ser privados de libertad en la barra show Emporium, ubicada entre la Alameda Manuel Enrique Araujo y la avenida Olímpica de San Salvador. Los hombres fueron llevados a la fuerza en un vehículo propiedad de una de las víctimas a la zona donde les dispararon. El vehículo fue encontrado abandonado luego en la avenida Irazú de la colonia Costa Rica. Según información de la PNC, las tres víctimas se encontraban de partiendo en la barra show cuando los vigilantes del lugar los encañonaron y luego los entregaron a los hombres que se encargaron de sacarlos a la fuerza. Las autoridades fiscales detallaron que el fallecido fue identificado como Carlos Ernesto Jiménez, de 20 años. Hasta el momento, la Fiscalía manifestó que se desconocen los móviles del hecho. Con imágenes de Francisco Alemán, informó para la prensagrafica.com, Héctor Acosta.